La conductora Ana María Alvarado dijo adiós al programa La Cuchara, luego de que se incluyó en el equipo a... Alfredo Goudini. Resulta que el programa está pasando por una transición difícil. Primero sacaron a Verónica Gallardo acusada de brujería, a Fabián Lavalle y a un productor del programa. Luego salió Fabiruchis entre rumores de quejas por su trato a los invitados y sus intentos de dirigir en el programa. Pero ahora el problema también fue con Ana María Alvarado. Resulta que Alfredo Goudini publicó el mensaje, a partir del próximo lunes un cambio en... Arroba la cuchara barra baja WTV me integro junto con... Alguien que quiero muchísimo con altas y bajas arroba Ana María Alvarado juntos, trabajamos en la época de oro en todo para la... Mujer, hoy, daremos una nueva luz en el arte de comentar espectáculos. Gracias canal barra baja WTV, pero aunque el expuso muy claro... El nombre de la conductora hirió por hecho que trabajarían juntos, ella al parecer no le perdonará un altercado... Que habrían tenido hace años y que el experto en espectáculos Alejandro Zuñiga, recordó al público... Durante un programa, cuando Ana María... Estaba embarazada a Goudini la estrujó mencionó Zuñiga y por ello su relación nunca ha sido buena... La famosa publicó, con información de redes... Sociales y Alejandro Zuñiga criticando...